La poca respuesta que muestra la ciudadanía para con los damnificados por las inundaciones en el sur del país, tiene preocupados a los voluntarios de la Cruz Roja. Hace tres semanas se abrieron los primeros centros de acopio, pero la poca ayuda solo sirvió de reserva para reabrirlos esta semana. Mientras separa latas de comida, Laurelena Orozco, una de las voluntarias, recuerda que a diferencia de enero, cuando los leoneses se desbordaron en ayudar a los damnificados de Haití, la ciudadanía no ha mostrado la misma solidaridad ante las inundaciones que actualmente afectan a miles de mexicanos. La necesidad es grande y el número de víveres poco alentador, pero Raúl Bertrán Villa, director de Cruz Roja en León, se mantiene optimista. Confía en llenar las 2.000 cajas de despensa que reposan al fondo del centro de acopio con el logotipo de Cruz Roja. Cada una debe llevar una variedad de al menos seis víveres que cumplan con la normatividad. Los voluntarios hicieron un llamado a la ciudadanía para llevar a los centros de acopio productos como atuno sardina, puré de tomate, leche enlatada o en polvo, aceite, frijol, arroz, lentejas, café soluble, pañales, toallas sanitarias, etc. El horario de acopio es de 8 de la mañana a 9 de la noche en la Cruz Roja ubicada sobre Alonso de Torres en León 1.